¡Oh, pa' aquí, pa' aquí, oh, pa' aquí, oh, viajamos, viajamos, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí ¡Otro vato! ¡A mi grano de Venecia! Enero de 2018, vuelta a la Polska después de Navidad con unas ganas de viajar tremendas Yo me la paso de aquí, pa' aquí Y un gran problema, nuestros amigos estaban de exámenes y Lucía y yo no teníamos absolutamente nada que hacer Bueno, pero entonces, ¿dónde está el problema? Vámonos solos y aquí estamos Así que, queridos amigos, bienvenidos a Venecia en 48 horas Vamos a situarnos Venecia sería el último viaje de Lucía porque su Erasmus tenía los días contados Necesidad Y se volvía ya a España Así que tenía que disfrutar un montón Como siempre, llegar a nuestro destino no iba a ser tan fácil Primero teníamos que ir a Varsovia y de ahí coger el bus hacia el aeropuerto Primer fail del viaje Nos habían prometido un bus fantástico y maravilloso que nos llevaría hasta el aeropuerto Pero pista era último Así que corriendo al metro porque el tiempo se nos echaba encima Por fin llegamos a Venecia Y... Pero, pero, pero ¿qué me estás contando? Todo estaba nubladísimo Y algo que a priori puede parecer malo No, bro Para nosotros fue todo lo contrario Porque en una ciudad cuyo encanto es perderse por las calles Una niebla tan espesa le daba un rollito de peli chulísimo A ver, realmente el encanto de la ciudad es perderse por las calles Dime tú el encanto que tienes Hasta que llegas a una calle sin salida ¿Pero qué haces esa decisión de Venecia? Palomas asesinas ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Coño! ¡La puta paloma! Un free tour que casi perdemos No nos da tiempo en la vida ¡Dios! ¡Qué agobio! Y unos carnavales impresionantes Que empezaban a la semana siguiente Segundo Face del viaje Lucía y yo no seríamos Lucía y yo Si nos estuviéramos haciendo el tonto todo el rato Y lo mismo te digo con el postureo Aunque para postureo el que se marcó mi anillo con las máscaras venecianas Si no entré en 50 tiendas no entré en ninguna Sin wifi para ver la gala de Eurovisión donde se presentó al mundo el temazo que nos acompañaría durante el resto del Erasmus Así que activa los datos porque esto tenemos que escucharlo Me acuerdo perfectamente del primer día que me pusieron lo malo en academia Escúchame Tres luzaciones, 4.15 y dos roturas de fibra de lo que yo perré esa noche Pierdete por sus calles, contempla sus canales, disfruta de la compañía, ríete Y entonces, entonces sentirás la verdadera venencia Yo recuerdo el viaje a Venecia como algo especial Tanto por el encanto de la ciudad como por la compañía Porque de verdad no me lo pude pasar mejor contigo, Sergio Con tan solo unas horas para volvernos Todas las góndolas eran carísimas Teníamos muy poco tiempo Y además necesitábamos un taxi para ir al hotel Nos habían recomendado unas Y bien, hay góndolas Sí, sí, era aquí Pero alguien me explica dónde está el góndolero Dios, hay góndola y no hay góndola Se nos vino el tiempo encima Y aunque de milagro encontramos una góndola Seguíamos necesitando un taxista Un momento Echándole mucha cara y evitando que nos timasen Conseguimos que el señor góndolero No solo nos diese un paseo Sino que nos llevase también al hotel Vamos, que la góndola fue nuestro taxi Corriendo por las maletas Porque teníamos que irnos a Cracovia Y una vez allí coger un bus hasta Brochua Y cuando parecía que el viaje no podía haber ido mejor Encontramos el broche de oro Llegamos una hora antes a Cracovia Lo que nos permitió adelantar el bus de vuelta a Brochua Y diréis Oh, Sergio, gracias por contarnos tu vida Y yo os diré no Bueno, sí os lo estoy contando Pero tiene algo especial Justo en esa franja de tiempo Hula Hú Sí, hombre Hula Hú El del vídeo de Praga Este ¿Cómo? ¿Cómo Hula Hú? Yo harto de ano Rodeando It's enough Bueno, pues Hula Hú se iba de Brochua para siempre Y si llegábamos antes Tendríamos tiempo para darle una sorpresa Vaya, Squat acabó de hacer tirando el vídeo para arriba Noto el crecimiento muscular Pero no solo eso Os cuento Hula Hú salía de Brochua En dirección Berlín Para desde ahí volar hasta Estambul Vale, pero es que nuestro bus no era Cracovia-Brochua Sino Cracovia-Brochua-Berlín Así que Hula Hú iba a flipar Al vernos bajar del bus en el que él se iba a montar Hasta pronto a un amigo Vuelta a casa derrotados Y un viaje Un viaje que siempre permanecería en nuestro recuerdo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado A mí me ha flipado hacerlo Me siento hiper afortunado Por la suerte que tuve el año pasado De viajar tantísimo Quiero aprovechar para mandarle un beso gigante A mi amiga Lucía Que te quiere un montón Y te echo un montonazo de menos Y ese viaje me encantó De verdad y de corazón chicos Muchísimas gracias Por el apoyo que me estáis dando Por todos los comentarios que me dejáis Los mensajes que me mandáis Somos ya casi 6.000 Y os lo juro que en la vida Me lo hubiese imaginado Me gustaría también daros las gracias de corazón Por el vídeo anterior Era algo muy importante para mí Que quería compartir con vosotros Y de verdad habéis sido súper respetuosos Me habéis tratado genial Me habéis mandado mensajes como Si fuese amigo vuestro de toda la vida Y de verdad eso dice muchísimo De la gente que me sigue Así que de corazón Gracias ¿En serio estáis viendo estas ojeras? Van de Andorra a Melilla Pues son por hacer este vídeo Si os ha gustado Podéis darle a me gusta Suscribiros a mi canal Dejarme un comentario Compartidlo con algún amigo Lo que queráis Haced lo que queráis Mi vídeo es para vosotros Y ya está No me enrollo más Porque cuando me pongo a grabar Soy pesadísimo Que de verdad Muchísimas gracias por todo lo que hacéis por mí Y os mando un beso gigante Mua Pisa prosciutto Pisa tropicale Pan con ajo 250 Coca-Cola grande Espero que disfruten El disco de Patri Bebesita Bebesita Y yo Que rojo estoy por Dios Yo ¡Gracias por ver!